sectores de la producción y la economía en el cauca se pronunciaron sobre las afectaciones y general bloqueo total a la vía panamericana a la altura del sector el cairo en cajibío cauca dos años para el abordaje y terminación de una obra de rehabilitación elemental y básica no es más que una burla la comunidad por parte del gobierno departamental el contratista la interventoría y los entes de control quienes poco a poco o nada han hecho para concretar oportunamente esta obra indispensable y prioritaria para la comunidad esto dijo gerardo arroyo director del consejo gremial empresarial del cauca por su parte la presidenta de la cámara de comercio dijo que rechaza categóricamente este bloqueo de la comunidad del cairo cajibío las vías de hecho no son el mecanismo ni la manera de reclamar los derechos es lamentable que en esta zona del país y en el occidente colombiano completamos durante el 2023 24 bloqueos con 26 días de cierre originados por cuenta de las comunidades estamos aquí en la vía noticias y hoy la vía panamericana entre popayán y cali en el sector de el cairo municipio de cajibío pues ha sido bloqueada por comunidades que reclaman el inicio de o reinicio de la obra de pavimentación de mejoramiento esta vía precisamente del cairo hasta la cabecera municipal de cajibío nos acompaña gerardo arroyo del consejo gremial y empresarial del departamento del cauca pronunciamiento al respecto doctor arroyo bienvenido hay mi buen día para usted y por supuesto para los televidentes de vida noticias rechazar categóricamente este nuevo bloqueo de la vía panamericana el suroccidente colombiano no puede estar viviendo cada que existe alguna situación con las comunidades el cierre de la carretera panamericana durante lo ocurrió el año 2023 llevamos 24 bloqueos con 26 días de cierre originados por las comunidades es decir que se ha convertido en un mecanismo de presión salir y bloquear la carretera panamericana para que el gobierno departamental y el gobierno nacional puedan atender las demandas de las comunidades todo cierre todavía de hecho que tenga que ver con el bloqueo de la carretera panamericana simplemente se traduce en una vulneración a derechos fundamentales como lo son el derecho al trabajo el derecho a la libre movilidad y por supuesto el derecho a la vida y en todo esto pues va perjudicada a la comunidad y la economía es la más afectada pues miren se genera un traumatismo completo en la movilidad de millones de usuarios que van en estos momentos hacia el suroccidente colombiano es decir este cierre originado en el cairo tienen comunicado el suroccidente colombiano pero a ellos se suman las afectaciones a la dinámica logística que se registra en el departamento del cauca especialmente hacia la zona del suroccidente colombiano estamos hablando que ya estamos alistándonos para la temporada de navidad y fin de año y la dinámica logística se están claramente dirigidas a poder generar todos los productos y servicios para atender esta demanda pero con los bloqueos lamentablemente se afectan estos procesos y también hay que informar que los cierres han llevado a que se genera un incremento entre el 15 y el 30 por ciento en el costo de los fletes porque razón porque los conductores señalan de que no tienen garantías de seguridad sobre la vía para americana es decir pueden salir pero no saben cuándo regresar pues como siempre es un momento preocupado porque es que las vías de hecho tienen un impacto en el corto plazo todo lo que es los perecederos que no pueden circular el transporte de pasajeros que inmediatamente pierden pero además eso es lo que implica en el largo plazo para el departamento del cauca ya el departamento del cauca no quieren venir empresarios porque ya se imaginan que todo el tiempo estamos bloqueados entonces es una es un no es desatender las obligaciones que se tienen con las comunidades eso es una cosa muy respetable y si hay compromisos tienen que cumplirlos pero tenemos que aprender como caucanos a utilizar los mecanismos que son eficientes a qué me refiero las veedurías nosotros no usamos las veedurías de una manera eficiente yo tengo una veeduría que le estoy haciendo un control permanente a este tipo de situaciones puede levantar alarmas antes de no generar espacios como el de hoy que terminan afectando la economía de un departamento yo yo llamo por favor al a que nos sentemos hagamos un ejercicio pero que no perjudiquemos a un departamento por una situación específica de un grupo de personas sin ignorar la importancia de esto pero si es hora de que pensemos como departamento y el impacto que este tipo de medidas tiene yo pienso que es el momento para mencionar que los 45 días de bloqueo del 2021 mataron el 58 por ciento de los micro negocios de la ciudad popayá